Empezamos este mes de marzo con los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Aquí en la carrera 11 con calle 16, a un costado del colegio Loperenas, la comunidad le propinó una golpiza a un presunto ladrón, que minutos antes intimidó con arma blanca a una menor de edad, hija de una comerciante del sector. Este sujeto resultó ser el mismo que en días anteriores atacó con puñal a un taxista por el balneario hurtado. Y aunque en su momento fue capturado por la policía y dejado a disposición de las autoridades competentes, quedó en libertad. En este momento se encuentra bajo custodia en un centro asistencial de esta ciudad. Él llegó aquí a la óptica, yo lo atiendo, me pregunta qué precio tiene la consulta, le doy precios, lo atiendo bien, me dice que él no sabe la fórmula que va a buscar a la mamá. Salió, yo salgo a hacer un mandado, a comprar cosas de aquí de la óptica a laboratorios, él entra, le pregunta a la niña cuáles son las monturas más costosas que hay, ella le dice que no sabe que espere que ellos lleguen. Ella está acá adentro, voltea la cara, mirar para allá y él la agarra del pelo, le pone el cuchillo de los dos lados, tiene las marcas donde quedó con las laceraciones, que gracias a Dios no le pasó nada. Entra al cubículo, le tira dos puñaladas, cosa que ella tira la silla y cae al suelo, que gracias a Dios no la agredió, no le hizo nada, y es donde empieza a forcejear con él para que no le quita el celular. Se le puede decir a este delincuente porque ya viene haciendo su carrera delictiva. Días antes cogió a uno de nuestros compañeros y lo agredió y lo despojó de sus pertenencias. Ayer fue capturado por la ciudadanía que reaccionó porque ayer iba también a delinquir contra una comerciante que vive el día a día como nosotros los taxistas. Nosotros esperamos de que el juez o el encargado haga justicia, porque no está bien, puede ser menor de edad, pero hay cárcel para menores. El Contralor Provincial de Participación Ciudadana de la Gerencia Departamental, Rafael Calderón, denunció que a la fecha la institución educativa Eloy Quintero de Bosconia no ha iniciado el programa de alimentación escolar. Esta conclusión se dio tras la visita que hizo la Contraloría al plantel educativo que inició clases en enero y hasta el momento no hay claridad de cuándo inicia el PAE. Visitamos la sede de la alcaldía del municipio de Bosconia, nos entrevistamos con el asesor jurídico, nos entrevistamos con el secretario de gobierno. Al día de hoy no tienen ni idea cuándo inicia el plan de alimentación escolar. El año anterior, a pesar de que el calendario escolar empezó en enero y terminó en diciembre, solamente hicieron cuatro entregas, cuatro entregas. El Tribunal Administrativo del Cesar admitió la demanda de nulidad electoral en contra de la elección del Contralor Departamental, Juan Francisco Villasón Tafur, tras considerar que existen presuntas irregularidades en el trámite. En esta vivienda, ubicada en el barrio La Popa de Valledupar, fallado el cuerpo sin vida de la señora Davis Churio, de 44 años, suspendida de una soga en horas de la noche de este lunes. El cadáver fallado por sus familiares, que al percatarse de lo sucedido, intentaron auxiliarla, pero ya era demasiado tarde. Sus allegados están consternados porque no comprenden cómo esta ama de casa, que deja a dos hijos huérfanos, tomó la fatal decisión de terminar con su vida. Así, abandonadas, se encuentran una de las cinco unidades de atención comunitarias de Valledupar, a las que no se les ha renovado contrato, lo que mantiene a varias familias de este sector de la ciudadela a 450 años, sin el beneficio de este servicio, que alberga a 160 personas, entre madres gestantes y niños en condición de vulnerabilidad. La cual en el día de hoy se encuentra cerrado, abandonado, porque no nos han contratado. No sabemos los motivos, no sabemos la razón. No somos tan solo los de la ciudadela a 450 años, sino que hay parte de la nevada, 7 de agosto. Porque en estos tiempos también necesitan que las ayuden, porque otros que no tienen trabajo, otros que sí tienen, y no tienen a dónde llevar a sus hijos también. Aquí en la capital del departamento del Cesar, se llevó a cabo la tercera audiencia de presentación de observaciones de víctimas, por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, donde se conocieron nuevos casos de violencia sexual y desplazamiento, con el propósito de priorizar nuevos casos para esclarecer estos hechos registrados en medio del conflicto armado. Víctimas del Cesar fueron escuchadas y expusieron las situaciones que se presentan en cada territorio. Hasta la morgue de medicina legal fue traído el cuerpo de un hombre que fue hallado sin vida al exterior de una vivienda ubicada en el barrio Pescaíto de Valledupar. Según versiones preliminares, el oxizo no presentaba signos de violencia. Habitantes de la zona manifiestan que esta persona vivía en condición de calle. Las autoridades avanzan en la investigación de este caso para esclarecer las causas de la muerte. La versión 33 del Festival Pedazo de Acordeón del municipio del Paso Cesar se realizará con mesa habitual del 22 al 25 de abril de este 2022, para lo cual desde el 1º hasta el 31 de marzo estarán abiertas las inscripciones para los diferentes concursos de esta fiesta, la más importante del corredor minero, en que se rescata el patrimonio cultural e inmaterial de toda Colombia.